Amadas, amados, yo soy el Arcángel Miguel y como siempre es un placer para mí estar con vosotros y conectarme con todos de esta manera. Estamos continuando el proceso que se inició hace mucho tiempo para muchos de vosotros. Vida tras vida hemos estado trabajando a vuestro lado, pero es en esta vida en la que todos os habéis reunido nuevamente y en la que podemos trabajar con vosotros como grupo y unidos. Por eso algunas almas viejas son llamadas de nuevo al servicio una vez más. Y digo servicio porque para eso estáis aquí, estáis aquí para servir y en realidad todos vosotros lo hacéis cada uno a su manera. Sí, las energías son potentes en este momento y cada vez aumentan más. Ya sabemos que es difícil para muchos de vosotros seguir manteniendo el rumbo tal y como se ha dicho varias veces en mensajes anteriores en los que hemos insistido diciendo, mantén el rumbo. Eso es tan importante en este momento. Hace mucho, muchísimo tiempo antes de que vinieras aquí, tú ya sabías que iba a ser difícil y que pasarías por muchas tribulaciones vida tras vida hasta que finalmente te acercaras a este gran momento. Y que cuando llegara este momento tendrías la seguridad de que estarías aquí para terminar el trabajo y cumplir las promesas que hiciste, entre las cuales estaba la de ayudar a despertar a la población del planeta Tierra. Ese es tu propósito, vuestro propósito colectivo como grupo, pero también el de un grupo de almas más grande, el de la comunidad de trabajadores de la luz en el planeta. Todos estáis aquí para eso, así que te repito, mantén el rumbo amiga, mantén el rumbo amigo. No dejes que esas cosas que están interceptando, o más bien parecen interceptar la luz, te desvíen de estar dentro de ella, formando parte de las vibraciones superiores y crear esas vibraciones superiores dentro de tu vida y lo que te rodea. Porque tendrías que saber que cuando creas las vibraciones superiores dentro de ti, se las muestras a los demás, muestras la luz, alienas el camino. Vosotros sois los que muestran el camino, para eso vinisteis aquí, así que muestra el camino ahora y marca el rumbo. Sé el camino, la verdad, la vida y la luz para todos los que vendrán después de ti. Aunque sabed que primero sois vosotros mismos los que deberíais recorrer el camino, ese camino que creaste para ti mismo hace mucho tiempo. Y cuando termines el trabajo, cuando completes el curso o simplemente esta parte de tu viaje, te espera una gran celebración. Sí, en las naves, donde muchos de vosotros os reencontraréis, o en los reinos de Agarta, en el interior de la tierra. Muchos de vosotros volveréis a veros cuando el tiempo o la frecuencia aumenten lo suficiente como para que eso suceda. Pero todos y cada uno de vosotros sois parte de este gran rompecabezas que habéis estado reuniendo. Piénsalo de esta manera, como un gran rompecabezas de miles y miles de piezas que tú, diligentemente y vida tras vida, has estado reuniendo y juntando. ¿Y qué pasa cuando llegas al punto en el que ya estás listo para terminar el rompecabezas y colocar las últimas piezas? Pues pasa que en ese momento ya no miras las miles de piezas, sino que te centras en las pocas que te faltan por colocar. Ahí es donde estás ahora, listo para completar el rompecabezas y unirlo todo. Cuando lo logras, completas por fin la imagen, que es justo el punto en que os encontráis ahora todos vosotros. Por cierto, algunos de vosotros comentáis lo largo que es el proceso, y yo os digo que ya habéis pasado por la mayor parte de ese largo proceso al que os referís. ¿Cuánto tiempo más se necesita? Solo tú, o más bien el tú colectivo, puede responder a esa pregunta, y es algo que estás a un paso de aclarar completamente. Y te lo digo así porque están sucediendo muchas cosas entre bambalinas, aunque seguramente ya lo sabes. Cosas que están sucediendo dentro de la luz, ya no en la oscuridad, y aunque pasan detrás de la escena, pertenecen a la luz, y están surgiendo como verdades, alejándose de las sombras. Cuando las sombras se desvanecen, todo lo que queda es la iluminación. Así que sigue confiando. Confiad en vosotros mismos y en el plan, el gran plan del cual formas parte desde el principio, desde el comienzo de la creación. Es cierto que no eras un yo consciente en aquel principio. Sin embargo, todos vosotros sois parte de ese proceso creativo. Siempre lo habéis sido y siempre lo seréis. Porque cada uno de vosotros es energía, la cual no se puede crear ni destruir. Tú eres algo que siempre ha sido y siempre será, igual que tu conciencia. Eso es lo que os digo ahora como el arcángel Miguel que soy y que ha estado aquí supervisando este proceso durante tantísimo tiempo, mucho antes de que la tierra comenzara su andadura y de que vosotros vinierais aquí. Yo os he ayudado. Solo eso. He estado ayudando, no haciendo, sino ayudando a llevar esto a una conclusión, a un crescendo por así decirlo. Por fin estás acercándote a ese crescendo o línea de meta y por eso no deberías perder el rumbo. Ya sé que has escuchado esto muchas veces antes y te dices, sí, arcángel Miguel, ya hemos escuchado esto una y otra vez, pero ¿cuándo se terminará? Ese cuándo depende de vosotros como colectivo. Reuníos cuanto podáis con vuestras hermanas y hermanos y convertíos en alguien a quienes ellos puedan admirar. Mostradles el camino, el rumbo que tendrían que seguir, sí, pero no les deis el camino hecho. Solo mostrádselo. Toda mi paz y mi amor están con vosotros mientras continuáis transitando por este gran despertar que os está guiando cada vez más a través de vuestro proceso de ascensión. Muy amorosamente, Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!